Lleva los mamones dulces, cambio las botellas, las botellas Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Camina burro el cirullo, que este sol me va a matar Pues solo me gane un real, pal pan y pal maíz tuyo Camina burro el cirullo, que este sol me va a matar Pues solo me gane un real, pal pan y pal maíz tuyo Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Llevo el mango madurito y las sirguelas pepias Tráeme la botella acá, que un melón vale un cuartico Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Ven y lucero que brilla, muchacha Juliana bella Pa' cambiarte esa botella por un pedazo de patilla Ven y lucero que brilla, muchacha Juliana bella Pa' cambiarte esa botella por un pedazo de patilla Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y lucero fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos El tiempo pasó ligero y la estampa con su paz Se marchó dejando atrás al alegre botellero El tiempo pasó ligero y la estampa con su paz Se marchó dejando atrás al alegre botellero Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos Arre, dale a la carreta, que hay un sol malasangroso Ven y chacho fastidioso y vos también, negra bella Pa' cambiarte una botella por los mamones sabrosos